Enfimados amigos, nuevamente con ustedes vamos a seguir analizando los juegos antiguos para conocer la historia del videojuego de fútbol a través de sus videojuegos y a través de la historia del mismo esta pantalla es una pantalla del mítico kickoff que ya hemos comentado en el video anterior este juego como os comenté en su vida pues tenía efecto en el balón, aftertouch que se llamaba ya estaban los 11 jugadores de creado existía radar en ese juego que estamos comentando, kickoff 2 pues ya existía el radar, existía como digo el aftertouch la perspectiva era cenital había primer tiempo, segundo tiempo que antes bueno, eso no estaba bien había también tiempo extra había lanzamientos del punto de penalti y había un público que se escuchaba aunque no se veía pero bueno, el juego este como digo es un juego mítico muy bueno y que yo no he visto una cosa parecida a esto porque yo no he visto toque ni efecto de balón cuando se le da al balón no se ve efecto yo no le puedo dar efecto prácticamente salvo en el Revolution que cuando tira pues le puede dar un poco a serrida para que vaya hacia un palo hacia otro también en el FIFA pero aparte de eso yo hago un pase alto y aquí pues no sé, podía dar más altura mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha desplazamientos parabólicos y eso no lo he vuelto a ver el balón iba totalmente despegado no se ve el balón pegado en ningún momento aunque lo parezca que está pegado no está pegado si cambiabas la dirección y no lo hacías correctamente se quedaba el balón detrás y eso la verdad yo no lo he visto más y por eso arranco con este vídeo para dejar claro que esto no se ha vuelto a repetir era de Dino Dini de la más casa comercial anco y como os he comentado bueno, pues tuvo muchas versiones en el 89 el kickoff primero después tuvo una versión que era de Stratime también en ese mismo año Franco Versiwork a kickoff aprovechando la Copa del Mundo de Italia 90 el Padre de Madres que permitía hacer tácticas decidir dónde estaban los jugadores y esas tácticas exportarlas después a los juegos de la saga y después este kickoff 2 que fue el culmen de la misma después hubo más versiones pero bueno eran cambiados un poquito gráficamente y poco más no había clubes ni licenciados ni selecciones nacionales todo era ficticio pero vamos estaba súper divertido habéis visto que ahí el portero ha hecho una palomita lo cual está bastante bien bien con esto acabamos con la saga kickoff después aprovechando el tirón de la Copa del Mundo de Italia 90 pues apareció este Italia 90 de la compañía americana US Gold oroamericano estadounidense que la verdad es que US Gold los juegos no lo hacían excesivamente bien tenían buenas intenciones pero nunca los tomaban bien o sea aquí podéis ver perspectiva trinital si no en Madrid están los 11 jugadores bueno era un juego que no estaba mal estaba licenciado tenía los equipos de la Copa del Mundo con los nombres de jugadores pero claro aquí veis que todos los jugadores son exactamente igual hasta la fecha todo lo que hemos visto todos los jugadores son iguales repetidos clonados no hay diferenciación entre un tipo de jugador y otro y bueno aquí vais viendo básicamente como es este juego tampoco es que tenga gran cosa pero lo pongo porque bueno fue un jugador que yo jugué en su momento ahí va el saque de puerta una imagen estática parecía lo que hay hoy día con lo cual como digo aquí no es que esté todo ya inventado pero que muchas de las cosas que vemos hoy día ya estaban antes y que antes de FIFA y de Prevolution Soccer existían juegos de fútbol ya han existido y esto era lo que había entonces bueno este juego no está mal pero jugablemente pues no daba tampoco como unas sensaciones ahí ha habido ahí ha habido un gol entonces como veis el juego lo pongo aquí de ese gol de año 90 aprovechando lo que era la Copa del Mundo cuando hay lanzamientos de Copa del Mundo y Eurocopa pues había un montón de lanzamientos aparejados en lo que se refiere a juegos de fútbol en todas las plataformas este juego es de Commodore Amiga igual como yo todos los que he comentado en el primer vídeo la mayoría son del Spectrum de máquinas de 8 bits y esta máquina de 16 bits Commodore Amiga que ya permite una mayor paleta de colores en pantalla y mejor en música mejor audio son de como digo de Commodore Amiga todos los kick-offs que hemos visto y este Italia 90 son de Commodore Amiga bien hay una serie de juegos una saga de juegos que también impactó mucho y que tenía gran calidad aunque eran juegos arcade que eran el Super Sidekicks de las máquinas de esta Neo Geo que de hecho ahora existe una versión casera que podéis tener la máquina en casa aunque ya existía entonces pero ahora más elitista ahora la podéis comprar y bueno pues estas máquinas eran las que había en las recreativas yo en los análisis de juegos que voy a poner aquí para que lo pongáis bien y podáis tener una idea de lo que existía antes hay muchos juegos de recreativas que no meto porque hay juegos entre dimensiones virtual football o virtual soccer que yo aquí en principio no sé si lo incluiré de momento creo que no tengo vídeo del mismo igual me busco uno para que lo veáis entonces este es el Super Sidekicks ahí veis ese que pone experto el jugador más más bueno del equipo y esto es un juego arcade había pase raso pase alto y tiro muy espectacular muchos gráficos música yo no sé si me parece que no había primer tiempo o segundo tiempo no recuerdo bien el tiempo era una cosa muy extraña era un juego muy rápido no es un juego de simulación evidentemente es un juego arcade muy espectacular como podéis ver este juego es el Super Sidekicks que tuvo hasta 3 y este es del año 1993 93 básicamente veis que los goles tira la portería y golen el rechace básicamente es el pequeño truco que tenía este juego bueno siguiendo con los juegos de Neo Geo y hablando de este Super Sidekicks aunque en el tiempo se distancia un poquito y hay más juegos que tengo que hablar de épocas más anteriores voy a hablar de Super Sidekicks 2 que es del año 94 el que hemos visto antes el del 1 es del año 93 y este es del año 94 bueno es un juego que básicamente es exactamente igual que el otro solo se podía jugar con selecciones nacionales ahí veis ya el típico triangulito ese ese que aparecía en el production hablando de las características técnicas de los equipos ya estaba ahí eso ya estaba ahí entonces bueno pues este juego básicamente es muy parecido al anterior y potenciaba más el juego gráficamente pues supongo que estará bastante medio hay saque de centros hay un coin toss un lanzamiento de moneda bueno veis que los jugadores se mueven que no son estáticos que se diferencian un poquito que ya hay jugadores que tienen un color de pelo y otros otros la verdad es que este juego para la época es bastante bueno no había juegos parecidos a estos que no fueran en las máquinas de Neo Geo y la verdad que esto para la época imaginaros ustedes tener los juegos que hemos visto antes aunque como digo el kick off era lo más parecido a una simulación de fútbol que existía que era muy divertido a todos nos hubiera gustado también poder tener en casa esto esto nada más que lo tenían pues la gente rica y pudiente los demás pues tendríamos que jugar en la recreativa pero este juego no tuvo tampoco mucho éxito en la recreativa porque eran unas máquinas un poquito más caras que las normales entonces estos no eran 5 duros eran a lo mejor 20 duros que había que echar para alguna partida eran 3 partidas que te daban entonces era un poco caro entonces como veis el juego es muy arcade y recrea pues básicamente lo que es el fútbol no sé si había faltas puede ser que hubiera pero yo creo que ayer había visto una entrada que el árbitro no pidió el árbitro está ahí como modo testimonial para marcar los saques de banda los corners y los goles pero la falta me parece a mí que aquí no se habían inventado que este juego era muy bronco y se podían hacer entrar y no se evitaban entonces como digo había pase bajo pase alto y tira puertas y bueno si es cierto que recrea bastante bien el público se mueve y estaba bastante espectacular sobre todo esto buscaba mucho el espectáculo pero para aquella época era un juego muy bueno y ya por último y ya por último para terminar con lo que es la saga de Super Psychic de Neo Geo tenemos el Super Psychic 3 de Nex Glory del año 1995 como podéis ver nuevamente seleccionados nacionales ahí te decía que echaron la moneda porque esto es un simulador de máquina recreativa a ver 100 megas miren ustedes lo que tenía el juego bueno tenía su intro con las selecciones vamos a ver si vemos el juego aquí veis esto esto es lo que da falta con la gente de Konami de ataque velocidad poder defensa técnica esto ya estaba en los juegos no es nuevo se podía elegir también una formación ponías el nombre tuyo y aquí bueno pues te decía un poco unas tácticas que podía elegir antes y podía jugar Copa del Mundo y distintas cosas España y Dinamarca bien bueno aquí estáis viendo que básicamente sigue la estrela de los dos anteriores pero bueno aquí ya esto sería el culmen de la saga todo potenciado gráficamente habría nuevas cosas yo estos juegos no los he jugado los he jugado en 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 los he jugado en en simuladores de recreativa el multi arcade machine emuletos como es el que salió el MAME entonces estos juegos como podéis ver aquí ya se ve que parece ser que cuando hay una acción importante sobre todo en las áreas hace un zoom a ciertas cámaras que se pueden ver en los juegos de hoy día entonces veis un juego machacón se han tirado ya hasta la portería hasta que han cogido el rechazo y lo han marcado pero bueno recreaba con mucha espectacularidad lo que era el fútbol y para la época eran juegos bastante bastante buenos no había un juego a nivel doméstico como esto y además esta máquina recreativa me parece a mí que no es como hoy día que tú vas a cualquier centro y la compras y puedes jugar con estos juegos que ha recientemente salido la Neo Geo con su joystee y toda esta historia y algunos juegos marcados el Super 6X1 está incluido de serie y supongo que iban sacando más pero estos juegos esta máquina se vendía también a nivel doméstico pero era muy raro de conseguir bastante cara y como digo esto era para recreativa ahí habéis visto los puntitos cuando se ha sacado el córner esos puntitos son los que están hoy día en el los que vemos a sacar las faltas y los tiros en el en el Productions Soccer 2014 de Konami bueno yo os lo veo aquí para que ustedes lo veáis yo creo que está bastante curioso y ahí podéis retener una idea de lo que eran los juegos de Super Psychics de Neo Geo que fueron famosos en su época todo perspectiva lateral como podéis ver en este caso incluía zooms cuando se llegaba al área para ver la acción más de cerca y no había faltas tampoco aquí no hay faltas el árbitro está a nivel de esquina habéis visto que se ha agachado para no darle al balón un poco cómico los juegos que estamos comentando en el segundo vídeo hemos puesto el Kick-Off que era de Commodore Amiga y Tario 90 también era de Commodore Amiga después los Super Psychics que hemos visto son de la máquina Neo Geo y ahora vamos a cambiar de máquina que es la Super Nintendo y con su juego Super Soccer vamos a poner el juego un movimiento esto jugaba me parece que era una liga o una copa del mundo y todo eran selecciones selecciones nacionales esperad un momentito disculpadme aquí podéis elegir un poquito cambiar los jugadores algo táctico ¿no? y bueno el juego tenía una perspectiva frontal cónica frontal y estaba bastante bien para la época el balón era pegado totalmente al pie como en todos los juegos que hemos visto anteriormente menos el Kick-Off la saga Kick-Off que como dijimos ahí el balón no iba pegado aquí había pase raso pase alto tira puerta y entrada y había faltas ¿eh? entonces siempre veíamos nosotros la perspectiva que veíamos esta ¿no? hacia la portería hacia el frente y la verdad es que estaba bastante interesante ¿no? sale una música machacona que nos acompaña a ver el otro juego y bueno el juego este la verdad es que yo también eliqué muchas horas y creo que llegué a ganar la copa esta del mundo que está aquí que no era fácil para fácil veis alguna falta no la pita las cargas de ambas no la pita esperamos luego estaba bastante bien el balón da vuelta no sé no recuerdo bien si había efecto después de tocar la pelota puede ser que lo hubiera no recuerdo bien pero creo que sí que algo de efecto hemos visto ahí que se le puede dar la pelota si efecto si tenía este touch si tenía bien pues este es el Super Soccer de Super Nintendo del año 1992 y como veis bueno tampoco está nada mal para la época es un juego muy atractivo porque lo podías tener en casa con la Super Nintendo y echarle mucha hora a esto porque era el juego de fútbol que había no había otro muy interesante este juego bueno volvemos otra vez nuevamente con lo que es el Commodore Amiga y un juego mítico también que fue el sensible Soccer de sensible software este juego este juego que veis aquí en mi imagen bueno aquí ya los jugadores y en algunos juegos que hemos visto sobre todo el Super 3X que era más espectacular y con una mayor potencia gráfica a la máquina ya aquí si se diferenciaba lo que eran los jugadores los que eran negritos salían negros los que tenían mucho pelo con mucho pelo los que eran pelirrojos eran pelirrojos y había cierta recreación de jugadores reales aunque toda la base del muñequito era lo mismo entonces hay una perspectiva cenital como podéis ver este juego tampoco el balón va pegado si soltamos el joystick el balón se va hacia adelante y también tenía el after touch como habéis visto si yo voy chutando hacia arriba le voy hacia abajo y el balón se levanta y si además le doy hacia abajo hacia derecha el balón con un efecto parabólico hacia la izquierda entonces se metían goles espectaculares del centro del campo vaselinas veis ahí ha habido un efecto que se le ha dado eso yo no lo veo todavía en los juegos de fútbol reales aunque yo creo que eso no se podría introducir hoy día porque hacer eso supondría que ya el juego podría ser excesivamente complicado y para el caso del gamer y para lo que hoy día está establecido el escenario establecido eso creo que ya va a tener poca cabida entonces bueno este juego existen versiones romésticas para Wii para 3DS de este juego pero bueno digamos que este es el juego madre y el mejor de todos después tuvo varias versiones porque fue versionado varios años pero bueno el mejor de todos es este sensible soccer que salió en el año 1992 aprovechando bueno pues el tirón de la Eurocopa los tirón de la Copa del Mundo y bueno el juego es bastante como lo habéis visto ahí hay falta ahí está Klinsmann que aparece que es el de la de la selección alemana de aquella época los nombres eran reales de las selecciones de los jugadores clubes no había eso me parece si no más recuerdo selecciones bueno si clubes había pero no estaban todos los clubes del mundo había un paquete de clubes y tú podías editarlo entonces bueno pues te creabas tu equipo con tu equipación no sé me parece que que clubes no se podía poner pero el nombre de jugadores sí podía hacer entonces bueno tú te lo editabas o no sé si incluso puede ser que alguno de los más famosos viniera ahí hay la pedazo de parada que nos ha hecho el portero si dábamos a yo este izquierdo salía a los banquillos podíamos cambiar tácticas estaba bastante bastante interesante no se podían hacer modificaciones tácticas como el player manager de Dino Lini pero sí había unas tácticas pertradecidas 4-4-2 4-2-4 4-3-3 5-4-1 5-3-2 y podías elegir a que tuviese pero había faltas penaltis aquí sí había ya penaltis si hacíamos una falta en el área era penalti había también tiempo extra también todo ese punto de penaltis si llegaba al empate al final y bueno estaba el juego muy bien el balón no iba pegado y se le podía dar toque aunque veis todo es muy rápido y muy arcado pero también era muy bonito para jugar con los amigos y yo la verdad he echado muchas horas con los amigos jugando a esto las secciones al portero también se introdujo el nuevo sistema es decir cuando se echaron al portero no la cogía porque creo que cogió en este juego uno de los años pues se introdujo se arregla entonces ya el portero no la cogía había que despejarla o jugarla con el pie bien como veis ahí hay falta su barrera todo está muy muy detallado el público pues no aparece ya en el que en el posteo el público aparecía un poquito en lo que era la zona de gol pero claro no era lo menos importante y a nivel sonoro pues no estaba mal el golpeo de balón se escuchaba un run run del público cuando se marcaba gol y el juego estaba bastante bien muy muy divertido este es el sencillo de soccer del año 22 de sensible software también este juego como veis aquí este es de comodoro amiga a las imágenes en el año 93 aparece también un juego de Dino Dini perdón que es el Goal de Dino Dini este juego es muy parecido a lo que él ya había estaba presentando con su kickoff pero mejorado gráficamente de la marca Vivijin Interactive Entertainment entonces a ver el gol a ver a ver si vemos el juego en movimiento perdonadme aquí salen los jugadores al terreno de juego hay 11 jugadores por cada equipo aquí a la izquierda veis el radar este juego también tiene el acertouch y bueno el balón tampoco se pega en lo que es el jugador tenía me parece que dos cámaras una lejana y una más cercana a mi me gustaba siempre me ha gustado jugar los dos con la cámara cercana si estaban disponibles veis aquí cuando va a sacar de puerta hace un zoom hacia afuera hacia atrás este juego tenía un excelente tiro cuando iban los tiros al palo se escuchaba excelente el sonido metálico al golpear el balón el de cuero con el poste estaba muy bien recreado para lo que es la época y eso como veis hace un zoom se aleja cuando saca de puerta y después hace el zoom más cercano yo creo que eso se podía hacer así que también podía jugar con una perspectiva más alejada hay que hacer mucho uso del radar evidentemente si no ves lo que está pasando el balón como veis no gira porque no hacía que el balón girara cuando estaba en el aire pero vamos este juego está muy muy bien ahí podéis ver que el juego presenta muy buenas maneras es un juego del año 93 estamos en el 2013 han pasado 20 años y si se ve que la cosa mejoraba pero señores que aquí ya había buenos juegos y estos juegos eran muy entretenidos y aquí había el balón no iba pegado al pie si tú le dabas al joystick hacia adelante y soltabas el balón se iba solo y había after touch tú le podías decidir la altura y el efecto del balón no la potencia porque en este juego no había potencia aquí ya había dos tiempos tiempos extra penaltis faltas córner sacas de banda aunque bueno eso casi en todos los juegos que hemos visto estaban aunque bueno el tema de penaltis por ejemplo es algo que no se había implementado implementado hasta los años 90 en los años 80 hemos visto juegos del Spectrum y ya en los años 90 hemos visto juegos de Super Nintendo Super Sidekicks hemos visto el Kick-Off este Goal que es el último de los juegos que hizo Dino Dini uno de los últimos y que a mí me gustaba mucho y que bueno tenía también selecciones nacionales y clubes y tú podías editarlos y poner los nombres y bueno tiraste incluso su repetición del gol o sea que el juego estaba muy bien muy bonito vestido se ve algo mejor pues los jugadores pero que no hoy día pero se ven con su volumen con sus camisetas hechas y yo lo veo esto muy muy bonito un juego muy bueno que me recuerda a mi tiempo hermoso cuando yo jugaba a los juguetitos de fútbol que yo lo he echado muchas horas a los juegos de fútbol y la verdad que esto está bastante bien con este juego con este juego no lo he llevado a jugar con amigos porque lo dejamos en lo que es sensible soccer y el kickoff pero vamos este juego también como digo está muy muy divertido y no es fácil de jugarlo para nada este es como digo el Dino Dini's Goal el Goal de Dino Dini's 1993 de Virgin Interactive Entertainment ya en el año 94 y volvemos a la consola Super Nintendo aparece el Capcom Soccer Capcom Soccer perdón un shootout lanzamiento de fútbol de Capcom con lanzamiento de penalti o algo así más o menos bien entonces aquí estos son básicamente selecciones nacionales podéis hacer cambios donde queréis poner los jugadores aquí veis estos puntos podéis jugar los jugadores echarlo para un lado o sea podéis hacer un planteamiento táctico como ustedes queráis esto como digo es importante saberlo porque ya vemos que aquí los juegos esto lo permitían hacer en aquella época aquí se está haciendo un replantamiento de lo que son los laterales los delanteles y se cambia la táctica a tu gusto y bueno los jugadores son todos totalmente irreales inventados pero es importante que ya entonces se podía hacer un planteamiento táctico esto no es una cosa inventada ni por Stonehan ni por Konami bien vamos a ver unas pequeñas imágenes de este juego es un juego donde el balón ya iba pegado muy espectacular tenía buenos remates a cabeza cuando se hacían los centros laterales buenos tiros a puerta buenas sensaciones había penaltis todavía se destacaba mucho por eso el shootout por los lanzamientos desde el punto de penaltis que ahora pondré un vídeo para que lo podáis ver entonces bueno básicamente había primer tiempo segundo tiempo era un poco machacón porque sonaba buena música de fondo todo el partido que podéis escuchar pero vamos el juego estaba bien los jugadores son todos clonadillos hay algunos jugadores que ya veis que son de color y otros son blancos por hacer alguna diferenciación pero vamos no diferenciaba mucho lo que era un jugador de uno a otro hoy día ya sabemos que todos los jugadores son totalmente distintos se crean bastante mejor arriba veis el radam que es muy pequeñito y yo creo que está de manera testimonial y poco más scroll lateral este juego no tenía ninguno de los juegos que hemos visto con anterioridad permite elegir más que la cámara que trae de inicio este tenía perspectiva lateral el que hemos visto ante el wall pues permitía jugar con una cámara con el zoom completo o con más alejada eso sí te lo permitía pero creo que fue de los pocos que permitió elegir cámaras bien pues aquí a ver si podemos ver algo más básicamente este es el juego que tenía chilena era muy espectacular muy arcade muy espectacular el balón va girando cuando va en el aire pase raso pase alto tira puerta remantes de cabeza chilena ahí va a ver el centro a ver si acerciono el centro ahí está el centro y la vida para el portero el portero muy espectacular y bueno era un juego muy divertido un poco digamos la música así sí parecía un poquito machacón machacón vamos a poner el lanzamiento de penaltis para que lo veáis bien este es el lanzamiento de penaltis era muy bueno este juego porque esto era de lo mejor que te era el juego veis tú manejabas el portero o el lanzador decidías el tiro podías hacer el tiro más suave una potencia más normal o una potencia más fuerte y la verdad es que esto para aquella época estaba bastante bastante bien y yo creo que hasta hoy día podría servir para divertir a alguien pues se llamaba Capcom Soccer Capcom Soccer Shootout por el tema este del lanzamiento del punto de penaltis y la verdad es que estaba muy bien la portería tenía varias zonas tres zonas arriba tres zonas intermedia y tres zonas bajas que eran nueve zonas de tiro y tú decidías para dónde tirarte el portero lo mismo decidías para dónde tirarlo y la verdad es que esto está bastante bien yo creo que este juego sobre todo lo que tenía importante era los penaltis que además se podían jugar aparte podían jugar lo que era la competición y después si querías y te gustaba el lanzamiento del penalti pues tú jugabas solamente lo que eran los penaltis bien pues con esto creo que hacemos un repaso hasta lo que es el año 1994 incluido el 95 con el Super Saiyan 3 porque este es de Capcom el año 94 y paramos en lo que es el año 1995 con el lo que es Super Saiyan ya a continuación en el próximo vídeo que esperan que con eso termine y concluye todo lo que es el repaso del videojuego de fútbol a través de sus imágenes aparecerá ya lo que es el FIFA International Soccer el Pro y ya los juegos estarán dominados por Konami y por el Tronihard lo que son los juegos de fútbol básicamente el mensaje que quiero mandar con todo esto es que tengáis en cuenta que los juegos de fútbol no nacieron ni con el Konami ni con el Tronihard que ya desde los años 80 había juegos de fútbol en los equipos domésticos de casa en el Spectrum en el Astran en el Comodore lo que había entonces y después en las consolas por favor no saliendo juegos que la verdad es que todavía incluso hoy día pueden darte horas de diversión importantes y mucho de lo que allí se hizo ha servido de base veis ahí ha habido una ralentización porque ha estado a punto de pararlo porque es un detalle que le llaman a juego mucho de lo que vemos aquí ha servido de base para esas dos sagras incluso muchas cosas vemos que están repetidas por ejemplo los puntitos en el tiro de falta fue ya estaba los raras ya aparecían entonces es importante conocer el presente que tenemos hoy día pero no olvidando el pasado hay que ser introspectivos en lo que es el pasado para poder conocer mejor lo que es el presente yo espero que os guste esto no pertenece a una reacción exhaustiva de juegos de fútbol aunque si es cierto que creo que aquí he dejado representado desde los años 80 desde el inicio de la aparición de juegos de fútbol en lo que es el mundo del videojuego he dejado representado todos los juegos que son más importantes y creo que al poco se nos van a escapar creo que si se nos van a escapar a algún juego como Fighting Soccer que son juegos de una relevancia menor y que no representan lo que es un partido de fútbol o no pretende entonces aquí esto como digo no es una reacción exhaustiva lo importante como digo es poder sacar conclusiones ver lo que existía entonces y con eso pues valorar lo que tenemos hoy día espero que os guste en esta colección de vídeos agradezco a los compañeros que han cortado estos vídeos porque estos vídeos no son míos los he cogido de YouTube porque yo no dispongo ya de estos juegos ni de estas máquinas aunque a todos estos juegos es de DAO agradezco a todos ellos que me permitan poder utilizar estas imágenes aquí ¿eh? muy bien muchas gracias amigos y un abrazo nos vemos en el próximo un abrazo